Esta es la Canon EOS R6 Mark II y esta es la Canon EOS R10, estas son cámaras completamente diferentes, esta es una full frame, esta es una APS-C, esta reemplaza la 6D y tiene muchas mejoras respecto a versiones anteriores y esta R10 que es como más o menos lo que sería un 80D de gama un poquito más abajo, pues está ahí como haciendo mucho ruido por las grandes características que tiene Esta tiene batería Canon LPS6 y esta tiene LP17 que es una batería chiquitita, muy económica y por lo tanto no tienen mucho jugo y eso limita cuando quieres hacer cosas como salir a RAW o tener más micrófonos o bueno, cositas que ahorita vamos a ir platicando La diferencia, bueno, son dos sensores 24.2 megapíxeles, pero te van a funcionar diferente en un sensor full frame que en un sensor APS-C, es decir, el pixel de la R6 Mark II es obviamente más grande, por lo tanto es mejor con poca luz El R10 es chico pero trabajan bien a poca luz, sin embargo esta cámara al ser una cámara digamos amateur, una cámara no profesional, no va a tener las mismas características de trabajo de ruido que una cámara más grande Esta cámara te va a funcionar perfectamente para proyectos con poca luz por su sensor, pero la R10 se defiende y se defiende muy bien ¿Qué es el autofoco? El autofoco que tiene atrás y estamos viendo cómo responde en estas situaciones de poca luz y que son funciones que normalmente tienen cámaras más avanzadas Y tienen otra cosa que me parece brutal, en modo mecánico ambas cámaras tienen un shooter de 15 cuadros, ráfaga de 15 cuadros por segundo Además de los 15 cuadros, en el caso de la R10 me da 23 cuadros en el shooter electrónico y en la R6 40 Ese shooter me funciona cuando el personaje es más o menos estático, pero si está moviendo mucho la cámara podría no funcionar tan bien Ese sonidito es high speed y ese es con shooter mecánico, obviamente si yo uso el shooter electrónico no suena o le puedo poner un sonido Esta cámara tiene un nuevo modo que me encanta, cuando tú empiezas a disparar la foto te va a dar 30 fotos antes que es medio segundo antes Y por lo tanto puede funcionar en un concierto, te puede funcionar cosas de deportes, te puede funcionar en un evento de una boda por ejemplo Donde están pasando todas las cosas rápido y tal vez ya no llegaste, pues está increíble y la puedes activar y desactivar cuando tú quieras Las puedes controlar por wifi y bluetooth, tienen todas las funciones controlables por la aplicación de Canon para que desde tu computadora o desde el celular las puedas controlar de manera remota Otra vez para el top shot, pero también para otro tipo de funciones Y el ISO obviamente funciona mejor en una full frame, considerablemente mejor que en una R10, pero sin embargo funciona muy bien Ambas graban 4K a 30 con todo el sensor, en el caso de la R10 graban 4K a 60 pero con un crop Y ambas vienen 4K de un sensor 6K, digamos las dos tienen un sensor 6K que lo reduce a 4K En el caso de la R6 te da 4K a 60 con todo el sensor y en el caso de la R10 el 60 te lo da con un pequeño crop, bueno con un crop de Super 35 Entonces si hay una diferencia de como están trabajando a ese nivel 120 en el caso de Full HD de la R10, R6 si, 180 con todo el sensor, con todas las funciones de autofoco Que es bastante para lo que normalmente necesitas en cualquier proyecto Las dos tienen salida por HDMI sin compresión, 4, 2, 2, 10 bit Internamente la R10 graba 8 bit, internamente esta graba 8 bit, 10 bit Y además la R6 tiene 6K RAW por HDMI o 3.5K RAW por HDMI ¿Qué significa eso? La cámara saca el RAW utilizando todo el sensor, o sea el RAW significa sacar la información de todo el sensor No da un pedazo del sensor y por lo tanto tiene que darte el 6K completo Si haces un crop te da 3.5K RAW, pero es con un crop y te lo da ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, una cámara que es multimedia, que no es una cámara dedicada a video Que está al rango de la Sony A7 IV, te puede dar una imagen RAW externa para trabajar con una grabadora como la Ninja V Y te puede dar ese video RAW de hasta 60 cuadros por segundo con el sensor completo por HDMI Esto no cualquier cámara lo hace y por lo tanto nos está dando muchísimas ventajas Versus una cámara convencional multimedia que sí te salga muy buen video Pero que está limitado en que no puedas ser tu cámara en proyectos independientes No es una cámara de video dedicada Hay cámaras de video, por ejemplo Canon tiene C70 y tiene la C200 y tiene otras Y Sony tiene A7, C3 y la serie de FX3, FX6, etc. Son cámaras de cine que pueden hacer otro tipo de funciones Sin embargo, también tienen una cámara fotográfica, la función de video RAW Y eso es muy conveniente para trabajar perfectamente proyectos de buena gama Donde necesitas sacar la imagen, ya sea en Apple ProRes 4K o en Apple ProRes RAW 6K Tiene una estabilización de 5 ejes de sensor Es decir, el sensor ya viene estabilizado Más las funciones de estabilización de lente Lo que te va a permitir que tengas hasta 8 pasos según el lente que vayas a usar 8 pasos de estabilización de la cámara Nos va a permitir trabajar perfectamente con cámara en mano Aquí tengo la cámara Y está en mano Y le voy a apagar el estabilizador Y ahí se ve, luego luego vibra Que estamos estabilizando el sensor Pero esta ayudadita que le doy con el lente Ahí se ve Hace una cámara más estable Y ahí tengo una toma muy muy estable Paneo Y estoy completamente en mano Con el lente 105 milímetros Y me está funcionando súper bien Y esto lo hace ya con el estabilizador interno La R6 tiene entrada de micrófono mini plug y salida de audífonos Y la R10 no La R10 te va a dar únicamente entrada de mini plug No te da salida de audífonos Está limitada Tiene como esa, la verdad que me parece gran desventaja Tampoco tiene logarítmico Pero digamos que es esperado que una cámara de este tipo no tenga logarítmico Pero sí tiene video HDR PQ Que te puede funcionar para tener una buena corrección de color La R6 sí te da Canon Log 3 HDR también sin problema La salida sin compresión Como ya son montura R No puede adaptar lentes PL o otro tipo de óptica Con el mismo sensor manteniendo el 4K O simplemente teniendo un recorte Que te puede funcionar para cuando estás haciendo una cámara top shot Y tienes que hacer como reemplazamientos En lugar de estarle moviendo el lente y cambiando todo el foco Simplemente haces el recorte y se acabó No tiene límite de grabación en video Lo cual es muy conveniente Y tienen alimentación por USB-C constante Para que no tengas que comprar un adaptador así especial Cargador tipo PD se llama Que básicamente es de 18 watts Que es el estándar de carga rápida Recibe tarjetas SD Una sola tarjeta Esta puede recibir Si no mal recuerdo Dos Sí Todas las funciones de video Todas las funciones de foto que te dan Todo lo que te están dando En características De disparo De ráfaga De calidad de imagen De grabación de video De autofoco Conectividad Me parece una gran opción Y por ejemplo en el caso de esta del R6 Que es como la El look full frame Que puedes pedir Pues ya tiene la grabación en video full frame Con 4K60 sin tema Con todo el El sensor completo Pero además te va a dar funciones de fotografía adecuadas Con alta calidad Que pueden funcionar para cualquier Making of Foto de producto Foto de lo que quieras Y te da muy buenas opciones Y 24 megapíxeles En una cámara tan chiquita como esta Y de entrada El mundo de las De las EOS R Pues obviamente Es más que suficiente Para la mayoría de los proyectos Y de entrada Y de entrada Y de entrada Y de entrada Y de entrada